¿Cómo están? Qué gusto, me va a saludarlos en este bello inicio de semana 18 de marzo, luna creciente en el signo de cáncer. Y el día de mañana, 19 de marzo, tenemos el ingreso del sol en el signo de Aries y el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, exactamente a las 9 de la noche con 7 minutos, hora del centro. Hoy es un buen día para el amor, para el romance, para la pasión, para las negociaciones, para hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, estás, pero ganando en toda la extensión de la palabra. Este día que terminamos ya el sol en Pisces, pasaste por muchas pruebas, crecimientos y maduraciones, pero con grandes oportunidades de todo lo que sembraste en este ciclo. Y lo vas a empezar a cosechar, pero a partir de ya, que estemos a partir de mañana, en el sol en tu signo. Grandes cambios en tu vida profesional y económica. Los Tauro, la Rueda de la Fortuna está a tu favor. No dudes absolutamente de nada de tus ocurrencias, de tu imaginación, de tu creatividad. Saca tus antenas psíquicas y avanza con mayor rapidez en todos esos proyectos que traes entre manos, que valen muchísimo la pena. Para los Géminis, analizar, observar y checar va a ser muy benéfico en las decisiones que debes de tomar en tu vida familiar y personal. El trabajo traes un buen balance, pero en el hogar hay que darle más espacio, más tiempo a tu persona, a la comunicación y a la armonía del hogar. Porque viene más trabajo del que tienes en estos momentos, por eso es muy importante manejar muy bien la comunicación para que se mantenga la armonía y el equilibrio en el hogar más importante, que es el hogar. Para los cancercitos, no te inquietes y no te desesperes. Tú nada más dale tiempo al tiempo. Estamos iniciando semana, ya viene el equinoccio de primavera, ya viene el sol en aries. Hoy es un día para cerrar muchas cosas. Vas a cerrar muchos ciclos, muchas negociaciones, acuerdos. Puedes traer la agenda bastante saturada. Así que inhala, exhala, toma las cosas con calma. Vale mucho la pena porque por eso estás en el lugar en el que te encuentras, mi querido cancercito. Por trabajador, por echado para adelante, por perfeccionista, porque todo fluye en armonía contigo. Para los león, enamorados, felices, contentos, realizados, hay buena fortuna, abundancia y prosperidad. Hay cambios dentro de tu economía, hay cambios dentro de la organización de tu familia, de tu hogar, que eso va a dar mucha paz y tranquilidad a tu ser, un gran respiro para que puedas hacer muchas más cosas de las que estás haciendo hasta el día de hoy. Para los virgos, Júpiter que es el planeta de qué, del triunfo, de éxito, abundancia y prosperidad. Está contigo diciéndote adelante, dale, está Júpiter en Tauro. Estas cosas nuevas que la vida te está presentando y pues tú eres virgo y no te gusta salirte de tus costumbres y tus hábitos, pero vale muchísimo la pena. Te vas a sorprender con las grandes sorpresas que la vida te va a dar en la alegría, felicidad, cuestiones laborales y económicas para los Libra. Estás tejiendo grandes ideas, eres una persona sumamente creativa, intuitiva, perceptiva. Escribe todas esas mágicas ideas que el universo te está enviando, ponte aparte de tu conocimiento, las oportunidades están frente a ti y es momento de empujar la puerta, no lo dejes para después, es momento de buena fortuna. Para ti, mi querido escorpión, mucha pasión, ¿verdad? Estamos iniciando la semana con pasión, entrega, con compromiso, amor, alegría, felicidad. Hoy es un gran día donde vas a hacer unas firmas importantes. Cualquier cuestión que tenga que ver con papeleo, con firmas, con tratos, se marca a tu favor, pero de maravilla. Para los Sagitarios, estás en una época perfecta, mi querido Sagitario, desde ya el cierre del signo de Pisces que te dio mucha, pero mucha fuerza, mucha sensibilidad, intuición, percepción, te ayudó este ciclo a tomar grandes determinaciones y ahora a ponerlas en acción, a ponerlas en práctica. Estás en muy buen momento de pelear lo que te corresponde por derecho de conciencia. Al pelear no digo de gritar, sino de voy por esto porque me lo he ganado y porque me lo merezco. Para los Capricornio, todo el universo está cooperando contigo, ahora te toca cooperar a ti con el universo haciendo que las cosas sucedan. Los planetas están de verdad quedándote impulso, apoyo, aplauso, recompensa, todo lo que tú quieras. No dudes absolutamente de nada lo que traigas entre manos, no se lo platiques a nadie. Es muy buen momento de ponerlo en acción, porque ahorita que estamos cerrando el sol en Pisces para que mañana ingrese el sol en Aries, te está impulsando a hacer algo nuevo o diferente para los Acuario. Hay atracción, mucha atracción, mucho magnetismo, mucho carisma. ¿Necesitas hacer algún acuerdo, alguna negociación, contrato o convenio en tu ambiente profesional? Adelante. Todo lo que tenga que ver con cuestiones hipotecarias, bancarias, crediticias, financieras, también se marca a tu favor. Y si no traemos por ahí una relación estable, hoy podemos conocer a alguien muy interesante o formalizar una relación sentimental. Y para los Pisces, todo lo que se siembra se cosecha. Y vas a ver que a partir del día de hoy, hacia adelante, viene una cascada de oportunidades y de grandes resultados de todo aquello que tú sembraste. No estoy hablando de hace unos días, sino ni meses. Desde hace años, todo lo que sembraste tú desde hace años, va a empezar a darte cascadas de oportunidades con mucho triunfo, éxito, y muy buenos cambios en tu vida económica y paz en tu ser. Quédate con nosotros. Aquí en hoy yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.